Que se banaliza la cuestión Malvinas una vez más, que así como la consecuencia de la reunión y de la banalización de la causa Malvinas en el gobierno de Macri, con la reunión de Macri y Teresa May, se parió el pacto Forador y Duncan, que vergonzoso pacto de entrega de la Argentina, Forador y Duncan, que me tocó dar de baja justamente con mi par, con James Clevery en la India el año pasado, me tocó notificarlo y darle de baja ese acuerdo, bueno, es prácticamente una foto calcada, porque es la foto de mi ley diciendo que la reunión fue muy buena y que van a trabajar en conjunto, eso es lo mismo que dijo Macri con la reunión de Teresa May, y salió el pacto Forador y Duncan, yo espero que no haya otro pacto Forador y Duncan. Yo creo que es un poco de turismo presidencial, hasta acá evidentemente no ha podido anunciar ninguna inversión para nuestro país, así que hasta acá lo que hemos visto es un penoso papel de parte del presidente.